Hace frío en el desierto de la entrada Las plantas fuertes fríos en el desierto de la entrada En la ciudad de aquí, en la ciudad de aquí No hay constitución en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada En la ciudad de aquí, en la ciudad de aquí No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada No hay libertad en el desierto de la entrada ¡Puta maldita! ¡Puta maldita!